hola chicos bienvenidos a este canal primeramente los invito a que se suscriban dándole un clic al botoncito rojo y después de eso a la campanita hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal jesús periquitos jesús perdón o aviario jesús no sé cómo le puse el canal ya ni me acuerdo la verdad este ustedes han quedado con el tema del rollo del canal pues se me olvida cómo es que le puse pero bueno hoy les quiero compartir con el avance de lo que son las parejas de periquitos recuerdan que aquí esta pareja de periquitos ahí discúlpenme que esté un poquito sucio lo que son las charolas pero pues ya les toca limpieza y apenas se los voy a hacer entonces quiero platicarles o quiero decirles este que les quiero venir a comentar a platicar cómo es que van lo que son las parejitas de periquitos que yo tengo en mi aviario como pueden observar o pueden recordar yo les había mostrado cuatro o cinco parejitas pero no todas están en reproducción bueno ahora les voy a explicar la manera el por qué no están en reproducción primeramente están en emparejamiento son dos de las parejas están en emparejamiento ya se emparejaron ya tienen más de dos semanas juntas no tienen nido todavía pero yo pues ya yo soy que si les pongo nido y ya van a empezar a anidar entonces les voy a pasar a mostrar cómo es que van y cuáles son las parejitas que están en emparejamiento que todas no tienen nido bueno como pueden ver aquí en la pantalla lo que han estado viendo desde el vídeo desde el principio de que comenzó el vídeo pues es mi periquito este de la línea verde es un periquito muy muy bonito la verdad es es el papá de los periquitos que les mostré en el vídeo anterior o en el vídeo último que le subí es el papá de ellos recuerdan que yo les mostré tres crías de este de esta pareja pues lastimosamente uno de ellos falleció creo que ese verdecito fue el verdecito pío el que falleció pero yo sabía que tenía o sea yo por lo regular me doy cuenta cuando son los periquitos no cuando los periquitos no la van a hacer como que se van a morir al tiempo entonces ese periquito se murió pienso yo porque ese fue el último en salir del nido y los papás ya no iban casi el nido o sea como los otros dos ya estaban abajo los papás alimentan a los de abajo pero el de arriba no lo alimentaban mucho entonces quedó muy débil muy flaquito y pues después ya no aprendió a comer perdón no aprendió a comer muy rápido él como los otros que si están vivos y los tengo separados ya entonces yo creo que ese fue el problemita bueno esta parejita como les dije pues es la primera que me ha sacado de este año es la primera reproductora ahorita ya van por su segunda camada y vamos a ir viendo o vamos a ver cuántos huevitos ya tiene la periquita porque el día de antier tenía uno para este momento de tener como dos huevitos creo que dos o tres no sé ahorita se los voy a pasar a mostrar aquí le voy a abrir estos nidos es por lo que me gusta porque aquí con este nido les puedo este los puedo tener yo más más este vigilados y puedo tener más control de ellos ahorita aquí la periquita va a estar yo creo aquí está la periquita si ustedes pueden observar es una albina y por aquí van a estar los huevitos si miren tiene dos huevos ya si ustedes pueden observar ya tiene su segundo huevo yo creo para el día de mañana pone el siguiente ahorita ya no la quiero molestar mucho solamente voy a taparle aquí su cajita para este pues que no se moleste mucho esta periquita la verdad me gusta bastante espero a ver qué mutación me saca ahora espero si me saca otro verdecito y que no se muera verdad y podrían hacer las limpiezas chicas pero como pueden observar ustedes es mi primer pareja reproductora ya va por la segunda camada entonces la vamos a reproducir tres veces nada más recuerden ponerle siempre 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 antes de la puesta antes de que empiecen a reproducirse si es posible todo el tiempo tenerle un calcio yo en esta ocasión compro ese ese cuadro y como pueden ver la periquita ya está venido otra vez yo les compro el cuadro ese que se ve ahí de color rosa es un cuadro que tiene minerales es un cuadro no me acuerdo que si es de fruta o es de verduras pero es un calcio entonces yo se los compro y pues ahí está la segunda parejita que yo tengo en reproducción y que no sé ya en estos días me debe sacar los que son los pichones en la parejita de los de la línea verde que es un verde césped y la otra es una pío en línea verde dominante también estos dos este la hembra ya está adentro está ya está echada ya tiene como de cuatro a seis huevos la última vez que tenía la última vez que la vi tenía cuatro pero te ha de tener como seis huevos y está echada entonces está en la cajita no les puedo mostrar lo que son los huevitos porque pues no lo puedo no lo puedo bajar entonces cuando si nacen los periquitos y todo eso pues obviamente les voy a hacer un review y todo eso de cómo están los periquitos cuántos nacieron y ya conforme vayan creciendo y vayan saliéndole las plumas pues nosotros vamos a ir viendo juntos vamos a ir conociéndolos juntos chicos entonces también pues de igual manera esta limpieza la jaula no mucha limpieza pero necesita limpieza ahora también lo que les voy a dar es de comer antes de limpiarles para que ellos coman y pues bueno esta es la segunda parejita ahorita solamente se ve el periquito este periquito nació aquí en el aviario ya tiene es un pájaro ya reproductor ya tiene como no me acuerdo si dos años y es un perico reproductor este periquito lo tenía con la hembra albina blanca con la mamá de la de la que está cachada de la que está poniendo en la jaula de abajo pero los huevos estaban infértiles o sea los huevitos no salieron como que la hembra estaba poniendo nada más así huevitos de tierra o huevitos bayos bayos algo se le llama que no están fertilizados pero lo tengo con esta hembra y vamos a ver qué pasa o después o a ver si hoy en la noche no sé le reviso los huevitos a ver si están fertilizados y no pues para sacar al macho y comprarle otro porque este periquito ya tiene y ya tiene su tiempo entonces puede ser también la edad entonces esta es la segunda parejita es de la línea verde es un verde césped y una una periquita de la línea verde pero es tío dominante acá están vamos a pasar con las siguientes parejas chicos que las siguientes parejas son parejitas que yo puse bueno son periquitos que yo puse emparejar esos periquitos tenían como pueden ver es esta la primera también disculpen la suciedad y todo eso no están tan sucios no más que por decir esta jaula ya las charolas están muy dañadas y así las tendría que pintar y así este pero bueno pues ahorita ya con una lavadita quedan muy bien a lo que les a lo que me refería a lo que les estaba diciendo esta parejita la armé la armé hace dos semanas los puse juntos esta periquita tenía otro periquito que era era un pío un pío dominante un pío recesivo perdón que tengo acá en el jaulón ya se los he mostrado pero se los volverá a mostrar este ella estaba con él pero los siete huevos o ocho huevos que tuvieron salieron nada o sea si la pisaba y todo pero no no ni uno estaba fertilizado entonces dije yo pues o es la o es el pájaro es la hembra pues no sé entonces de igual manera tienen su calcio si ustedes pueden observar yo les tengo calcio antes de emparejar de cómo se dice antes de este de que ellos empiecen la apuesta y todo eso yo les tengo su calcio puesto chicas yo ya les tengo su calcio puesto y todo para este que ellos estén fuertes y aparte les ayuda mucho los pichones a salir fuertes entonces es un periquito de la línea azul clásico es de los normalitos no es no tiene ninguna mutación y nada de eso por el estilo es un azulito ahorita está medio chistoso porque está acá tirando pluma está cambiando la pluma también por eso lo bueno es que no tienen nido porque pues ahorita con el cambio de pluma pues ellos necesitan como que un poquito más de reposo están está él y está la hembra que la hembra es una marfil hermana de la albina que ya está echada es esta también ella está cambiando pluma ahí va déjame la pongo ahí también ella está cambiando pluma y todo se le pueden notar en las mejillas mejillas que está cambiando la pluma entonces pues que cambien de pluma que aprovechen las otras las parejas las otras parejas están cambiando de pluma no sé por qué los papás no están cambiando las otras parejas las reproductoras que sobre todo ya están echadas las hembras no están no están cambiando pluma no más ellas ellas como que no sé este que pase pero pues no más ellas están cambiando de pluma entonces como les iba diciendo está con la marfil con esta marfil esta marfil es de aquí el aviario está hecha aquí en casa como se le puede decir este pues está muy bonita me gusta bastante saqué de ella saqué varias saqué dos una albina y un marfil 12 en dos hembras marfil un marfil que es macho y una albina y otras que regalé que yo tenía que yo le he regalado a mis sobrinos entonces esta parejita ya está armada ya está lista para ponerle nido no más termino terminan el cómo se se terminan el cambio de pluma y esta parejita ya está lista para criar vamos con la siguiente pareja que la siguiente pareja es de igual manera pero es un azul diluido clásico es este esta parejita ya está armada también yo en mi canal tengo cómo armar las parejitas como emparejarlos entonces si gustan buscarla aquí en mi canal para que ustedes tengan una idea yo les muestro les enseño más o menos lo que yo he aprendido en estas temporadas en estos tiempos que yo tengo criando periquitos estos pajaritos no se podían ni ver chicas yo metí el pajarito y la periquita lo maltrataba y así todo pero yo decidí aguantar y dejarlo y dejarlo y dejarlo hasta que se emparejaron como pueden observar ella también es marfil ella es hermana de las otras dos también está haciendo el cambio de pluma y el periquito es un azul cielo diluido también está haciendo cambio de pluma voy a ponerles nido también a ellos ya ya próximamente para ver qué pasa a ver qué tal salen las crías es otra parejita muy muy bonita y pues bueno espero que les gusten estas parejitas y ya por último les voy a mostrar o les voy a pasar a mostrar otros dos periquitos que yo tengo que chicas y chicos les quiero decir quiero ser muy honesto la verdad que pienso que compré otro machito en vez de una hembra yo digo que es un macho es un pío pero pues ni modo chicas si me sale macho ya tendré ya tendré otra hembrita aquí del aviario con quien este reproducirlo la verdad me gustó el machito está bueno machito es periquito periquito no sé qué sea todavía para mí es perico es macho para mí es macho 100% confirmado que es macho entonces ya voy a tener que ir pensando en buscar una hembra pero está está pequeño está no no me apresuró mucho porque está pequeñito les voy a pasar a mostrar los últimos dos de aquí de las voladeras de las voladeras de las cablas que los tengo en de las cablas individuales se los voy a pasar a mostrar y ustedes me dan su opinión bueno pues son estos dos este es el marfil como lo pueden ver está haciendo el cambio de pluma también se le notan se le nota mucho en el rostro donde está peloncito y así se le bueno no está peloncito sino que están saliendo sus plumitas nuevas y el de enseguida es el que yo digo que es macho la verdad no me convence que sea hembra se ve que tiene el piquito más moradito como es pío es donde la gente se confunde y te lo venden como hembras pero yo digo que es macho es macho está muy bonito es un pío diluido en azul cielo en línea azul la verdad está muy 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 bonito la verdad me gustó mucho es ese que está ahí está muy joven todavía pero este yo sé que es macho entonces tengo que comprar otra hembra para para el marfil y otra hembra para para mi pío para este pío estas son las parejitas como ustedes pueden ver son todas las parejitas que yo tengo estas desde allá que está sucia esta esta las de arriba que de hecho ahorita en la de arriba miren se acaba de meter el macho y con la hembra no sé si ya tengan si ya tengan crías chicos creo que no no oigo le está dando de comer pero a la hembra de aquí la puedo notar desde aquí lo puedo ver que le está dando de comer a la hembra este estas son las periquitas que yo tengo parejitas que yo tengo así armadas y a continuación les voy a pasar a mostrar las periquitos que yo tengo en la voladera con las crías ya miren chicas y chicos aquí está mi voladera esta es mi esta es mi humilde voladera esta como pueden ver es un jaulón grande la verdad que compramos este tiene sus rueditas y todo es una jaula muy grande y muy espaciosa para que ellos pues tengan lugar para volar verdad desde el pisito hacia hacia el palito donde están posados y bueno aquí me voy a ir acercando un poquito a poquito como ustedes se recuerdan este periquito que está estos dos que están juntos son los pichoncitos que nacieron de la primer pareja mía reproductora son los bebés ahorita están chiquitos miren ahí los pueden ver mejor ahí se está estirando sus alitas me salió me salieron píos los dos me salieron píos pero uno me salió así muy diluido bien bonito este que parece casi blanco pero tiene sus manchitas en dos o tres lados me salió así como no sé está muy bonito la verdad es como un pío de collar o parece algún tipo de pío de collar porque solamente tiene como rayitas en el alrededor del cuello y en la parte alta de la cabecita no sé si es pío de collar es un pío dejémoslo en pío y este otro que está en la esquina que también es un pío es el otro bebé y el perico que yo les digo que me pisó a la hembra y todo y tuvieron como siete huevos es el que está colgado en las barras y la verdad todos salieron infertiles no ni uno salió fértil voy a cambiar ese pío, ese pío es de aquí del labiario aquí nació voy a cambiar a ese y voy a cambiar también a esta hembra esta hembra es una hembra es la mamá de la lutina y de las lutinas y de, bueno de las marfil perdón y de la albina pero ya está grande ya no está buena para la reproducción también tuvo huevitos pero pues no ya salieron infertiles y todo y el machito de atrás es un pío también en azul rostral pero también ya equis estos periquitos o los dejo aquí solamente para tenerlos de decoración entonces bueno pues esto es mi voladera estos son mis pajaritos estos son todos los alimentos que yo tengo espero que les haya gustado y pues me despido soy su amigo Jesús de la vida de Jesús y nos vemos en el próximo video ¡Chao!